¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vais a tener que darle like a este vídeo porque vamos a hablar de una noticia que se ha hecho voz desde hace ya bastante tiempo. Como ya sabéis, hace poco se ha hecho una especie de festival de Dragon Ball Xenoverse 2, gracias a sus exitosas ventas, gracias a su aniversario, y Bandai ha hecho un regalo por esta fantástica celebración. Un regalo que creo que se ha quedado un poquito corto, y creo que han reculado y van a tirar para atrás. Eso es algo que vamos a comentar aquí. ¿Os imagináis que tenéis DLCs gratuitos para Dragon Ball Xenoverse 2 y que podéis probarlos? Pues es lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente. Como ya sabéis, se hizo esta celebración y regalaron entre 40 y 80 medallas TP. Algo que a la comunidad no le sentó muy bien debido a que, pues bueno, para celebrar un juego que salió en 2016, todas sus ventas y todo eso, diréis que se ha quedado un poco... un poco corto, ¿no? Por así decirlo. La gente ha protestado. Y al parecer, ¿vale? No tengo todavía fuente oficial, pero al parecer Bandai estaría pensando en regalar... Más que regalar, poder probar durante un límite de tiempo los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 para así poder probarlos, poder decidiros, poder jugar a estos DLCs. Ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 tiene un total de 14 DLCs desde su salida en 2016 y la gente, la verdad, es que lo ha apoyado bastante y a día de hoy es un juego de Dragon Ball que se sigue jugando. Recordemos que se va a lanzar el Dragon Ball The Breakers, que este fin de semana ha habido una beta cerrada donde se ha podido probar este juego, algo que comentaremos aquí, y Bandai quiere premiar a la gente, pues bueno, que ha comprado o ha colaborado en Dragon Ball Xenoverse 2, regalando, pues bueno, durante tiempo limitado unos DLCs. Hay gente que dice que estos DLCs solo se van a poder jugar durante un tiempo y luego van a desaparecer. Hay gente que dice que durante un determinado tiempo van a regalar estos DLCs. La verdad es que no me ha dado tiempo a ver si hay una fuente oficial o algo al respecto, pero lo que sí que puedo decir es que no hay nada todavía confirmado. Hay mucha gente que está diciendo esto por la red, pero no hay nada absolutamente confirmado. Para mí sería realmente espectacular poder, como jugador de Dragon Ball, probar esos DLCs. Incluso vosotros, que me veis en los vídeos, que no tenéis DLCs del Xenoverse 2, poder probarlos para así decidiros cuál os gusta más, creo que es algo que a mí personalmente me gusta. Debería de hacerlo Bandai. Por esta celebración, yo regalaría, hombre, los primeros yo los regalaría. Entiendo a la gente que diga, ostras, es que ahora regala los DLCs y resulta que yo en su momento me gasté dinero en ellos. También entiendo, oye, que esto puede llegar a molestar, ¿no? Pero todo sea por la comunidad de Dragon Ball. Eso sí, gente, todavía no hay nada confirmado. Si tenéis alguna fuente oficial podéis decírmelo a través de los comentarios. Este vídeo es cortito para hoy porque os estoy preparando cosas realmente increíbles. Veremos el Dragon Ball The Breakers, veremos bastantes cosas. Pero desde aquí deciros que mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí, por apoyar los vídeos, tanto el de ayer como el de antes de ayer. Si regalan algún DLC o algo, no os preocupéis, que seréis los primeros en saberlo aquí en el canal. Y deciros que si me seguís en redes sociales y en la descripción, en mi canal oficial de gameplays, sería realmente espectacular. Estamos con la serie de Grand Theft Auto aquí en el canal. En el canal secundario comentamos un poquito cuál fue mi consola preferida, mis juegos preferidos. Hablamos de la actualidad de los videojuegos. Algo que a mí realmente me gusta, me gusta bastante. Chicos, ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball. Cualquier noticia será cubierta aquí en este canal. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.